Caballero, buenos días, ¿no está pasando el camión recolector? No pasa el camión y si pasa, se van de largo nomás. Todos los días es lo mismo y está amontonado como usted está viendo ahorita acá. ¿Hace cuántos días están con ese tronco? Ya está más antes del día 20 por lo menos. Ya tiene ya como dos semanas, se ha amontonado la basura acá. ¿Y cómo huele? Huele todo feo, horrible huele. Se pedía a las autoridades. Que vengan y recogen, que el basurero no pase de largo. Pasan, se detienen y se van de largo. Bueno, ahorita seguro van a pasar y se van de largo nomás. Usted tiene un error. Muy buenos días, Manuel. Información en vivo desde Villa María del Triunfo, donde desde hace más de 15 días, vecinos, transeúntes y comerciantes deben lidiar con grandes cúmulos de basura, de donde se desprende un olor nauseabundo, moscas, roedores. Ellos están señalando que pese al llamado que han hecho en reiteradas ocasiones a la municipalidad de este distrito, hasta el momento el camión recolector no se acerca a recoger los desperdicios. Señala que pasa por las principales avenidas, Salvador Allende, Los Héroes, pero se va de largo. Es decir, no levanta las grandes bolsas de basura que ya tienen más de dos semanas en diferentes calles de Villa María del Triunfo. Hay que recordar que el alcalde de este distrito es Eloy Chávez. Conversamos con un negociante a quien precisamente encontramos intentando rastrillar la basura, para sacarle de la fachada de su negocio, pues producto de este problema sus ventas han bajado. Escuchemos. Caballero, buenos días. ¿No está pasando el camión recolector? No pasa el camión y si pasa se van de largo nomás. Todos los días lo mismo y está amontonado como usted está viendo ahorita acá. ¿Hace cuántos días están con ese problema? Ya está más antes del día 20 por lo menos. Ya tiene ya como dos semanas, se ha amontonado la basura acá. ¿Y cómo huele? Huele todo feo, horrible huele. Que vengan y recogen, que el basurero no pase de largo. Pasan, se detienen y se van de largo. Ahorita solo van a pasar y se van de largo nomás. Usted tiene un negocio y estamos viendo que está rastrillando, tratando de arrimar la basura porque perjudica su taller. Yo trabajo al frente, tengo mi taller de mecánica, vivo acá y toda la contaminación es así todito. Lo estamos limpiando, tenemos nuestro trachito de basura ahí, pero la gente siempre bota en la calle. Si no hay camión, recolector se amontona y se convierte en un foco infeccioso. Igualito que al frente también, no sé si te ve también. Está llenecito toda la basura. Ahora, Manuel, hay que precisar que la preocupación de los vecinos, de los comerciantes, radica también en que estamos en temporada de verano. Va a pasar algunas horas y esa basura va a entrar en estado de putrefacción, lo cual viene a convertir en un foco infeccioso los grandes cúmulos de basura que hay no solamente en las principales avenidas, sino también en calles pequeñas del distrito de Villamaría del Triunfo. Repetimos nuevamente, el alcalde de este distrito es Eloy Chávez, a quien los vecinos señalan haber llamado en reiteradas ocasiones, han llamado a la municipalidad, pero hasta el momento no obtienen respuesta. En tanto, ellos mismos, cogiendo sus rastrillos, sus escobas, tratan pues de arrimar la basura hacia las vías vehiculares para no perjudicar las veredas y los negocios. Éxitosa Perú en Lima 95.5. Gracias, gracias Karen por la información. Vea.